...que conocí a Carlos cuando Mario Delgado era secretario de Educación de lo que era entonces el Distrito Federal. Y lo que vi inmediatamente fue un joven con una pasión muy peculiar por temas de gobierno, de innovación y de tecnología digital. Pero más allá de esa pasión, se percibía su entusiasmo y compromiso por lo que yo llamo hambre de hacer. Carlos buscaba el cómo sí cuando encontraba una traba. Fue unos meses después que se dieron algunos cambios al interior del gobierno del Distrito Federal y recibí un correo de Carlos en donde anunciaba su salida de gobierno. Pero en ese correo se mantenía el entusiasmo por generar ideas y proyectos. Ahora había una oportunidad de aterrizarlos, pero sin tener que depender de alguien. Y fue cuando con esas ganas por alcanzar metas, sacó la revista y después sacó un siguiente número. Y un tercero y una plataforma y cada vez con más calidad iba creciendo. Fue admirable ver su capacidad de crear y ajustar y dar un paso más hacia adelante, siempre integrando esas pasiones que le había identificado en un principio, integrando la tecnología digital y el gobierno. No fue poca la sorpresa cuando mientras yo estaba en alguna parte del mundo, leí en Facebook que estaba anunciando una entrega de premios al gobierno digital. Y esa fue una reacción que me causó pensar en si se pueden generar proyectos desde cero. Y seguí con mis asuntos. Cada año que pasaba, veía cómo Hugo crecía sin perder la esencia de lo que Carlos había mostrado poseer esa primera vez que le conocí. Sin embargo, mientras me sentaba a escribir este discurso y recordaba esa primera reunión en la que nos conocimos, si he hecho mano de la experiencia que me brindó trabajar con diferentes gobiernos en proyectos de transformación social a través de la tecnología alrededor del mundo, soy ahora capaz de reconocer en él además algo que es importante y que entonces no habría podido traducir en palabras porque no había identificado su importancia. Más allá de ese entusiasmo y hambre por hacer, se encontraba algo que es todavía mucho más fundamental. No es la tecnología, no es la innovación, ni es un gobierno digital per se. En Hugo hay un interés genuino por difundir esos proyectos a escala para un objetivo más alto. Muchos gobiernos alrededor del mundo hablan de proyectos de transformación social o de transformación digital, pero se olvidan en esencia que el objetivo real es el beneficio y bienestar de la ciudadanía. Y eso, Carlos y su proyecto lo llevan de manera innata. Más allá de la transformación social, buscan el bien de la sociedad. Estos premios que se otorgan hoy han sido calificados desde diversos aspectos. Innovación, velocidad de impacto, beneficios económicos, entre muchos otros aspectos, pero como instituciones gubernamentales, como desarrolladores de proyectos, como jueces, nunca debemos olvidar el fin último de la creación de estos, el bienestar social. Y esta frase no me gustaría que se tome superficialmente, como últimamente se usan frases cortas que se usan tanto que pierden su significado, particularmente desde gobierno. Esta es una invitación a reflexionar sobre el corto paso que tenemos algunos por las instituciones gubernamentales, pero el gran impacto que podemos generar desde ahí para el ciudadano de a pie. Ese ente que desde gobierno no tiene rostro, pero por el cual se debe trabajar. YouGov, como a mí me gusta decirle, porque simboliza el juego de palabras, tú gobierno o tú te gobiernas, es decir, que tenemos la capacidad del autoempoderamiento a través de la autogestión, nos ha dado la oportunidad como miembros del jurado de aportar un granito de arena para dar un reconocimiento a esos proyectos que sí, sí buscan innovación, sí buscan transformación social y digital, buscan beneficios económicos, facilidad de gestión, pero sobre todo en los que vimos que buscan un verdadero impacto social para el bien de la gente. Los 23 miembros del jurado de los premios YouGov son Adán Morales Pedrosa, coordinador de investigación de Datalab MX, Beatriz López Oropesa, coordinadora de políticas públicas de Datalab MX, Carlos Iván Vargas, especialista en gobierno electrónico y fundador de la red global Capítulo Estonia, Carlos Ortega Laurel, experto en gobierno digital y profesor investigador del Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones de la UAM, Carolina Montiel, mentora del grupo de investigación sobre fake news de la Universidad Panamericana y fundadora de Voz a Voz, Comunicación Política para la Ciudadanía, Cristian Díaz de León, investigador del programa Cátedras Conacyt en Infotech, Cristina Garrido, directora en innovación y estrategia de Smart City Barcelona, Edgar Vázquez Cruz, especialista en telecomunicaciones y seguridad TI para gobierno y empresas, Eric Huesca, presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital, FUNCO, así como miembro de la Internet Society, Francisco Rojas Martina, director de NovaGov España, Frine Pedrosa Espinosa, experta en comunicación política y fundadora y directora del Pac Channel, Ileana García Franco, investigadora asociada de inteligencia pública AC y experta en gobierno digital en administraciones locales, María Teresa Jiménez Nieto, investigadora experta en gobierno digital, Mariana Luzmila, fundadora de Edularity, emprendedora social y especialista en la implementación e impacto de tecnologías en educación con experiencia en América Latina y África, Marlene Martínez, investigadora en Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones Infotech, Néstor Díaz, director del Comité de Informática de la Administración Estatal y Municipal, CIAPEM, Rafael Pimentel, jefe de desarrollo y miembro del Consejo Fundador de Waterpool, México, Raúl Alvarado, investigador del programa Cátedra del Laboratorio de Apropiación de la STIC, LAPTIC, en Infotech, Rodrigo Sandoval, profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, Rubí Valencia, jefa de la Unidad de Innovación del ILSE, Samuel Bautista, coordinador general de The Social Intelligence Unit, Ana Cecilia Vélez, gerente de vinculación de ProCivica y miembro de The Future of Latin America Foundation, Roberto Andrade, experto en analítica de datos. Gracias a todos ustedes por el tiempo que se tomaron en conocer y evaluar los proyectos. Gracias a YouGov por esta plataforma que reconoce e incentiva la creación de más programas gubernamentales, que usen la tecnología digital como una herramienta capaz de potenciar el bien. Gracias a quienes han enviado sus proyectos, el reconocimiento se lo llevan desde ya, por buscar un bien social, sean ganadores o no. Mucha suerte a todos y que de comienzo, la cuarta entrega de premios al gobierno digital. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Emilio Saldaña, rebautizado como el PISU. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Soy director de vinculación y socio de Carlos Castañeda para el proyecto de la revista Hugo y de Hugo Blat. Nuevamente, darle las gracias a Lanúyes y, por supuesto, a Siapen por permitirnos de manera conjunta aprovechar el poder de convocatoria que tienen para poder nosotros también hacer la entrega de esta cuarta edición de los premios Hugo. La introducción y el agradecimiento a nuestros jueces ya nos la dieron de una forma espectacular, cosa que además agradecemos muchísimo. Y únicamente yo quisiera agradecerle a todo el equipo de Hugo que durante cuatro años hemos estado laburando y han estado haciendo trabajo realmente ardo, en este afán justamente de conocer cómo están avanzando los proyectos de gobierno electrónico y gobierno digital bajo una premisa principal y básica. La ausencia de buenas noticias en el área tecnológica tiene que ver más con la forma en la que los medios tradicionales manejan la información de lo que hace el gobierno hacia la ciudadanía y esta dinámica típicamente ha sido lo que sucede a mal es noticia. Sin embargo, estamos completamente convencidos de que los avances que se logran con el gobierno digital directamente en la operación de las instituciones y hacia la ciudadanía tienen un impacto que hasta hoy comenzamos a ver que empieza a apreciarse en su justa dimensión. Es por ello que nos enorgullece mucho darles la bienvenida y una felicitación anticipada a todos los proyectos que nos hicieron el favor de inscribir para participar. Tenemos una borrachera de proyectos a presumir muy sabrosa, que espero podamos compartir el día de hoy además. Y si les parece bien, vamos a dar paso a la entrega de los premios.